Mucho se habla últimamente acerca de una potencial recesión a lo largo del año 2023 Una recesión que en el peor de los escenarios incluso se podría convertir en una crisis económica como la que se vivió en la crisis subprime del año 2008 Este video lo vamos a dividir en cuatro partes En la primera vamos a explicar por qué desde nuestro punto de vista vamos directo a una recesión y que incluso esto ya está descontado En la segunda parte vamos a explicar cómo llegamos hasta aquí Será algo de historia económica pero nos ayudará a entender mejor lo que ahora mismo está ocurriendo para tomar mejores decisiones En la tercera parte te explicaremos por qué las crisis y las recesiones ayudan a limpiar el sistema y esto es positivo Y como esta limpieza del sistema se puede convertir incluso en una oportunidad para nosotros como inversionistas o como personas que hacen negocios Y hacia la última parte que se me hace la más interesante explicaremos cómo nos podemos proteger pero también beneficiar de una recesión o incluso de una crisis económica Creo que será muy interesante Vamos a ir muy rápido porque son muchísimos datos y no quiero que el video se les haga eterno Antes de comenzar recuerda que este tipo de videos son difíciles de producir por la gran cantidad de datos, de información y de análisis y de síntesis que requiere Lo único que te pedimos es un buen me gusta porque para ti es gratis pero nos ayudas muchísimo a crecer la comunidad Y ahora sí lo que venía diciendo Habrá crisis en el año 2023 Y esta podrá ser de mayor o de menor intensidad pero ya está descontada Para entender lo que ahora mismo está ocurriendo necesitamos ir un poco hacia atrás e irnos hasta el año 2008 que fue la crisis financiera global de la que creo que todos ustedes han escuchado hablar Y para comenzar a explicarla por favor enfóquense en este gráfico Aquí se compara M3 que es la cantidad de dinero que circula en la economía está de color negro con la cantidad de crédito que fluye hacia la economía Observen que la cantidad de dinero está en un nivel superior que la cantidad de crédito El crédito colapsa en Europa entre 2011 y el año 2013 Cuando el dinero o la cantidad de dinero es mayor a la cantidad de crédito que circula o que se entrega a los agentes de la economía a esto se le denomina credit crunch que no es otra cosa que una ruptura del canal del crédito Los bancos tienen la función de transferir los ahorros y canalizarlos hacia operaciones empresariales o de emprendimiento, de inversión y de financiación y de esta forma las economías crecen Pero en aquel momento, año 2008 no solamente en Europa sino también en los Estados Unidos había desconfianza entre los agentes económicos Entre los propios bancos no se prestaban dinero especialmente después de la quiebra de Lehman Brothers y si no se prestaban dinero entre ellos mucho menos le prestaban dinero a los particulares y a las empresas por eso la economía comenzó a colapsar Otra forma de verlo es a través de este gráfico donde se muestra cómo se derrumba el crédito hipotecario de color lila y también se derrumba el crédito no hipotecario Sin crédito, las economías entran en recesión rápidamente y crédito no había producto de la desconfianza y esta desconfianza era a su vez producto del pánico que es lo que nos muestra este gráfico Los niveles de riesgo o estos niveles de riesgo no se observaban desde el Black Monday del año 1987 Fue un año realmente dramático Y también se refleja en los niveles de aseguramiento de operaciones de crédito y de inversión Es normal que en el sistema bancario, asegurador y de inversión se aseguren algunas operaciones de crédito y de inversión por si los emisores fallan, por si los créditos fallan por si el subyacente falla Pero en el 2008 era tanta la desconfianza que nadie estaba dispuesto a asegurar las deudas o las inversiones de nadie Aquí se ve bastante bien 2008 y 2009 Los CDOs, los ABS, los CMBS y los RMBS se derrumban Ahora vámonos a los datos de la FED y comenzamos con los tipos de interés de referencia Observen que los tipos de interés comienzan a subir a partir del año 2004 y hasta el año 2006 Y cuando la recesión comienza a mostrar las orejas que es esta zona gris clara Los tipos de interés comienzan a caer Observen que los tipos de interés cuando suben desincentivan el crédito y cuando caen incentivan a los particulares consumir más a través de crédito y a las empresas invertir más a través de crédito Comparen esto con la situación actual La recesión está a la vuelta de la esquina no solamente en los Estados Unidos Cuando aparezca probablemente los tipos de interés comenzarán a caer y esto será bueno para los mercados Observar que en aquellos años la cantidad de dinero que circula en la economía esto es M2 venía creciendo de manera constante pero en el año 2008 pega un pequeño salto esto parece pequeño pero es un gran salto Esto de color gris es recesión y mientras aumentaba la cantidad de dinero lo que también se dispara en el año 2008 es el gasto público que es el gráfico que estamos viendo ahora mismo Es necesario tener en cuenta que en el caso de los Estados Unidos el gasto público se dispara desde principios de los 70's que es cuando llega a su fin el patrón oro en la presidencia de Richard Nixon pero realmente es en el año 2008 cuando el gasto público se dispara producto de las operaciones de salvamento del sector bancario y de la economía en general pero este mayor gasto público ¿Cómo se financia? La mayor financiación al gasto público se observa a través del balance de la Reserva Federal que es lo que ahora mismo estamos observando se dispara en el año 2008 ¿Qué es lo que este gráfico representa? A esto se le denomina Política Monetaria Expansiva y Cuantitativa ¿Qué quiere decir cuantitativa? La Reserva Federal imprime dinero El gobierno federal emite bonos para financiar el mayor gasto con este dinero recién impreso la Reserva Federal compra los bonos y estos bonos entran al balance por eso el balance se dispara que es lo que estamos viendo y con el dinero recibido el gobierno federal financia este mayor gasto público por su parte la economía estaba entrando en recesión y de hecho cayó de manera muy fuerte que es lo que ahora mismo estamos viendo este es el Producto Interior Bruto es una caída muy fuerte aunque no lo parezca sobre todo si se le compara con el año 2001-2002 cuando también vimos una recesión pero que no parece nada comparado con el año 2008 donde si se refleja la recesión es a través del desempleo observen que se dispara desde niveles del 4,4% hasta niveles del 10% en el peor momento de la crisis subprime y también como fue una crisis hipotecaria o que se originó en las hipotecas los precios de las viviendas cayeron de manera importante que es lo que ahora mismo estamos viendo pero la crisis no solamente ocurrió en los Estados Unidos sino en todo el mundo estoy mostrando datos europeos y esto es desempleo observen el desempleo como se dispara en países como España Italia y Francia pero lo mismo no ocurre en Alemania que es la locomotora de Europa este es el PMI Composite para la Eurozona niveles menores a 50 son recesión y observen como este indicador se derrumba en el año 2008 por su parte el Banco Central Europeo hace lo mismo que la FED empieza a comprar activos para prevenir una depresión y por eso también su balance comienza a crecer especialmente a partir de la crisis de deuda de los años 2011 y 2012 otra cuestión interesante es ver como se derrumba la velocidad con la que el dinero se mueve en la economía que es lo que estamos viendo ahora mismo con datos del Banco Central Europeo a pesar de que la cantidad de dinero sigue estable la manera en que rota ese dinero o la velocidad con la que el dinero cambia de manos se derrumba porque había desconfianza nadie sabía quién era el próximo nadie sabía quién era el próximo en quebrar una de las consecuencias de la crisis subprime es que el valor de la deuda que es esta línea de color rojo en aquel momento ese valor de la deuda hipotecaria es superior al valor a precios de mercado del sector inmobiliario es decir las deudas valen más que los activos que garantizan esas deudas y esto llevó a la insolvencia de los bancos pero también a la insolvencia de los deudores como lo acabamos de ver la respuesta a la crisis económica originada por las hipotecas subprime fueron de dos tipos la primera de ellas una expansión de la política fiscal y la segunda una expansión de la política monetaria y esta última para financiar los paquetes de rescate de la política fiscal reduciendo los tipos de interés y aumentando la cantidad de dinero que circula en la economía pero ya que la crisis del año 2008 fue originado en el sector inmobiliario vamos a observar la recuperación por favor apreciar como el sector inmobiliario en este caso reflejado por el aumento en la cantidad de casas en construcción observen como este indicador se dispara a partir del año 2009 esto lo que quiere decir es que por lo menos en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario las respuestas económicas fueron positivas y siguiendo con el sector inmobiliario su recuperación también se puede reflejar en el siguiente gráfico en el cual de color gris tenemos la actividad dentro del sector inmobiliario para 12 meses y después la evolución de los precios de las casas de color vino tinto observen como después del año 2009 se recupera la actividad en el sector inmobiliario y se recuperan también los precios de las viviendas pero esta recuperación del sector inmobiliario también se reflejó para la economía en su conjunto lo que estamos viendo ahora mismo es el PIB y observen como después de esta caída pronunciada el PIB o la economía se recuperó de manera muy consistente a partir del año 2009 y hasta el año 2020 lo mismo ocurrió por supuesto con el precio de las viviendas que es lo que acabamos de observar pero es que esta recuperación también se vio reflejada en los mercados financieros esta gráfica es para el índice Standard & Poor's 500 que después de caer un 57% desde el año 2007 hasta el año 2009 a partir del año 2009 nos ofreció una fuerte recuperación hasta el año 2020 recuperación por lo tanto después del año 2008 y hasta el año 2020 por lo tanto a partir del año 2009 la economía y distintos indicadores incluyendo los mercados financieros nos mostraron una fuerte recuperación sin embargo en algún momento se notó que la economía se comenzaba a recalentar ¿qué quiere decir cuando hablamos de una economía recalentada? que el crecimiento económico se acelera demasiado en el corto plazo y el problema con esto a pesar de que crecer económicamente a priori es algo positivo el problema con la aceleración con el recalentamiento de la economía es que en el proceso pueden aparecer presiones inflacionarias y la inflación desde ningún punto de vista es algo aceptable o es algo bueno para la economía por lo tanto cuando se nota que la economía se comienza a recalentar lo que se comienza a implementar es una nueva subida de los tipos de interés y un apretón en la política monetaria en general pero miremos los gráficos observar el PIB que esta gráfica que les estoy mostrando el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos nos mostró una recuperación muy sólida desde el año 2009 y hasta el año 2019 pero debido a que se notó este recalentamiento de la economía observar que a partir del año 2015 la Reserva Federal comienza a subir los tipos de interés con el fin de frenar la economía con el fin de enfriar la economía observar que los tipos de interés se habían reducido desde el año 2008 y a partir de ese momento habían permanecido en niveles cercanos a cero hasta el año 2015 momento en el cual comienzan a subir pero no solamente se comienzan a subir los tipos de interés para enfriar la economía también se comienza a echar freno a la política monetaria cuantitativa y expansiva lo que estamos viendo ahora mismo es el balance de la FED que se dispara a partir de la crisis europea del año 2011 2012 se dispara pero coincidiendo con la nueva subida de los tipos de interés las compras por parte de la FED se frenan y a partir de ese momento el balance de la FED ya no crece más llegando incluso a reducirse a partir del año 2018 eso lo que quería decir es que la FED comenzó a vender activos vendía los activos y con esto retiraba liquidez de la economía como un nuevo paso para enfriarla y evitar la aparición de presiones inflacionarias pero esta nueva política monetaria restrictiva no se notó en el sector inmobiliario estos son los precios en el sector inmobiliario así que se frenó la subida de los precios de las casas pero después como lo veremos a continuación éstas se volvieron a disparar y el siguiente gráfico me muestra que de todas formas sí hubo un cierto enfriamiento en el sector del real estate tanto en su actividad como en los precios promedio y como lo veremos a continuación debido al aumento en los tipos de interés entre el año 2018 y el año 2019 los mercados financieros sí que cayeron en esta gráfica no se nota tanto porque era una gráfica mensual pero observen que primero observamos un frenazo a principios del año 2018 y después un ataque bajista en los mercados a finales del año 2018 que coincide esto con la parte más alta en esta política de nuevas subidas de los tipos de interés recordemos que se suben los tipos de interés para que los hogares consuman menos para que las empresas inviertan menos y para que los gobiernos gasten menos esto enfría la demanda agregada pero también reduce los múltiplos de valoración de las empresas por eso los mercados al final en el año 2018 terminaron cayendo pero hasta este punto todo iba bien porque la economía se estaba recalentando es decir la economía estaba creciendo el problema es que crecía rápido y la FED y los otros bancos centrales del mundo lo que estaban haciendo era actuar para evitar la inflación subiendo los tipos de interés y retirando estímulos retirando liquidez hasta que llega el año 2020 y aparece el bicho yo creo que la mayoría de ustedes saben qué fue lo que ocurrió confinamientos cierre de empresas quiebra masiva de negocios y el despido de millones de personas miles de millones de personas se fueron a sus casas pero miremos los gráficos miremos los datos este es el PIB de los Estados Unidos esta caída es brutal de hecho esta caída es tan brutal que este tipo de situaciones macroeconómicas solamente ocurre cuando pasa una guerra una guerra civil una guerra entre países etc por ejemplo lo que ha ocurrido en Siria pero que un país en paz vea como su producto interior bruto cae o se derrumba de esta forma yo personalmente nunca lo había visto de hecho si se compara la caída del PIB de los Estados Unidos con lo que se observó en el año 2008 es que no tiene comparación es una caída brutal de la economía pero es mucho más visual cuando se analiza el aumento del desempleo este pico es un aumento del desempleo que incluso es muy superior a lo que se observó durante la crisis subprime del año 2008 que fue lo que hizo entonces la Reserva Federal y los distintos bancos centrales del mundo lo que ya hemos hablado primero aumentan de manera masiva la cantidad de dinero que circula en la economía observen como la emisión monetaria se dispara es lo que en este momento yo estoy resaltando donde se refleja bastante bien esto en el aumento dramático en el valor del balance de la Reserva Federal ya lo hemos hablado política monetaria expansiva y cuantitativa imprime dinero y con este dinero compra activos en los mercados especialmente bonos emitidos por los gobiernos y de esta manera se financió de manera directa una mayor expansión fiscal que lo vamos a ver a continuación pero de hecho este aumento dramático del balance de la FED se aprecia bastante bien cuando lo comparamos con el aumento del balance durante el año 2008 y 2009 observen que aumenta bastante pero es que lo que ocurrió en 2020 fue brutal fue una salvajada ¿por qué hicieron esto? o ¿por qué hacían esto? se los voy a mostrar ya vimos que la economía se derrumbó y en la práctica lo que se intentó hacer con lo que se denominó como helicóptero monetario los cheques a las familias los estímulos monetarios etcétera lo que se intentó hacer fue construir construir un puente como lo que yo estoy dibujando en este momento construir un puente para que la menor cantidad de negocios quebraran y para que la menor cantidad de personas perdieran su empleo por lo tanto lo que se intentaba era a través de este puente construido con dinero permitir que las personas y las empresas pasaran hasta el otro lado yo creo que si esta era la intención de esta política fue exitoso porque se consiguió ahora además de el balance de la reserva federal que fue lo que también hizo la reserva federal reducir de manera apresurada los tipos de interés que es algo que ya habían hecho en la crisis subprime del año 2008 y lo volvieron a hacer en el año 2020 como estamos viendo ahora mismo a medida que la cantidad de dinero en la economía aumentaba y la FED también crecía su balance aumentaba al mismo tiempo la deuda del gobierno federal emitían bonos para financiar un mayor gasto público y muchos de estos bonos fueron comprados por el banco central que es la reserva federal observen como una de las consecuencias más dramáticas de la crisis originada por el COVID en el año 2020 la podemos observar en el mercado de viviendas observen aquí lo estoy marcando los precios de las viviendas cayeron hasta niveles no vistos desde el año 2008 pero a esto hay que hacerle un zoom porque es que la caída fue brutal y fue de golpe y es que además fue absolutamente inesperada en el caso de Europa lo que hizo el banco central europeo fue lo mismo que la reserva federal aumentar el balance del banco central europeo emitir toneladas de euros y con estos euros comprar deuda pública de los gobiernos y con esta deuda pública los gobiernos financiar un programa de expansión fiscal para evitar no la recesión sino que ocurra una depresión y por supuesto todos lo vivimos los mercados financieros también cayeron de manera dramática en marzo del año 2020 este movimiento bajista vertical y rápido yo lo viví muchos valores cayeron 40% 50% 70% y 80% sin embargo ¿qué fue lo que ocurrió a continuación? después de reducir rápidamente los tipos de interés expandir la emisión de dinero en los Estados Unidos en Europa y en el resto del mundo y ejecutar estas políticas fiscales expansivas lo que ocurrió a continuación es que apareció nuestro amigo la inflación observen que en los Estados Unidos la inflación se comienza a disparar a principios del año 2021 la inflación o el índice de precios al consumidor pero también la inflación núcleo también conocida como la inflación core la inflación core no tiene en cuenta los aspectos más volátiles de la inflación general como son los precios de los alimentos y los precios de los energéticos y de distintos commodities pero el hecho es que la inflación en general se dispara y a continuación ¿qué es lo que empezó a hacer la FED cuando la inflación se dispara? pero no solamente en los Estados Unidos sino también en Europa hicieron lo que comenzaron a hacer a partir del año 2015 comenzaron a subir los tipos de interés y comenzaron a reducir el tamaño de su balance recordemos que la inflación se dispara esencialmente como resultado de la política monetaria expansiva la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario pero también hay que decir que la inflación se dispara debido a los cuellos de botella que todos vivimos después de la vuelta a la normalidad después de la pandemia y el regreso a la normalidad recordemos que muchas fábricas dejaron de producir las minas también dejaron de producir por ejemplo el silicio que se necesita para distintas industrias las minas estaban paradas por lo tanto no había silicio que se necesita en la industria informática por ejemplo para la fabricación de chips y todos nos dimos cuenta que no se podían vender autos porque no habían chips para los autos o no habían suficientes chips para los ordenadores o para los teléfonos móviles eso fueron cuellos de botella claro estos cuellos de botella generaron lo que se denomina inflación de oferta cuando no hay suficiente producto de algo y la demanda es superior a la oferta de ese producto cuando se acabaron los confinamientos todo el mundo quería viajar todo el mundo quería comprar todo el mundo quería salir pero no habían suficientes productos entonces teníamos políticas monetarias ultra expansivas más cuellos de botella resultado explosión de la inflación la mayor inflación en 40 o 50 años en el mundo desarrollado Estados Unidos Canadá zona euro Suiza Inglaterra Australia y también inflación en el mundo en vías de desarrollo entonces ¿qué ocurre ahora que aparece la inflación? yo lo que quiero es que ustedes vayan entendiendo cuál es la lógica a través de la que se mueve el ciclo económico y como esto genera respuestas en términos de tasas de interés en términos de actividad económica y en términos de la cantidad de dinero que circula en la economía y cómo esto puede impactar los mercados financieros esta manera de racionalizar los ciclos económicos estoy completamente seguro que nos ayudará a tomar mejores decisiones de inversión y mejores decisiones de carrera para nuestro futuro pensemos en lo siguiente la economía que es lo que estamos viendo ahora mismo el PIB de los Estados Unidos se recupera y se comienza a recalentar esto provoca la inflación que ya acabamos de comentar esto también se refleja en esta recuperación de los niveles de empleo niveles cercanos a los pre-COVID observen que el desempleo se dispara y después por estas políticas expansivas el desempleo regresa hacia niveles pre-COVID pero ¿cuál es la reacción? lo que ya dijimos la cantidad de dinero que circula en la economía se comienza a reducir esto es M2 observen como se ralentiza la impresión de dinero pero esto se aprecia muchísimo mejor cuando analizamos el balance de la Reserva Federal observen como el balance se comienza a reducir a esta reducción del balance se le denomina tapering la Reserva Federal vende activos por lo tanto el balance se reduce y retira liquidez de la economía provocando que la economía se enfríe recordemos que lo que se busca es reducir el consumo de las familias y de los particulares reducir la inversión de las empresas y reducir los gastos del gobierno estos factores combinados son la demanda agregada reduciendo la demanda agregada se controla la inflación porque se induce una recesión es decir la recesión es de diseño no es un accidente es un diseño de la política monetaria y al mismo tiempo que se retira liquidez se suben los tipos de interés que como lo hemos dicho en muchísimos vídeos esta es la subida de tipos de interés más rápida en 40 o 50 años ahora lo que quiero que pensemos es lo siguiente observar que la inflación apareció pero producto de estas nuevas políticas monetarias restrictivas observen que la inflación está cayendo y según muchos analistas e investigadores económicos la inflación va a caer como plomo porque los agregados monetarios se están deteriorando rápidamente se retiran estímulos se retira liquidez se suben tipos de interés la inflación va a caer rápidamente y de hecho lo que se espera es que la inflación caiga mucho más rápido que la economía por lo cual lo que probablemente podría seguir es que si la inflación cae durísimo hasta niveles del 2 o del 3% la política monetaria ejecutada por la FED podría incluir no subir más los tipos de interés previsionalmente podría incluir recortes en los tipos de interés observen que lo que acabo de hacer es explicar de manera magistral cómo se mueven los ciclos económicos cómo responde la política monetaria cómo responde la política fiscal cómo funciona la economía cómo responde el desempleo pero también cómo se mueven los mercados al reaccionar ante todas estas circunstancias pensemos en lo siguiente vamos a mirar el ciclo económico y ya estamos en la parte final de este vídeo ya sabemos que la economía se mueve a través de periodos de expansión hacia arriba y recesión o depresión hacia abajo y otra vez expansión y otra vez recesión por eso son ciclos económicos y a medida que se mueve el ciclo económico se mueve también la política monetaria esto de color rojo son los tipos de interés cuando la economía se recalienta comienzan a subir los tipos de interés y estos tipos de interés más el retiro de la liquidez el retiro de los estímulos provoca que la economía se enfríe y comience a caer el hecho es que la economía caerá hasta un punto en el que ya no es necesario subir los tipos de interés y estos permanecen constantes cuando la economía ya cae demasiado o ocurre algún cisne negro o algún evento negativo como los que ya explicamos los tipos de interés comienzan a ser reducidos para estimular otra vez a la economía que es lo que finalmente termina ocurriendo y vuelve y se repite el ciclo económico de todo lo que he dicho lo que se desprende es que es bastante claro que el año 2023 será de recesión y esto nos obliga a reaccionar de distintas maneras como particulares o como negocios ¿cuál es mi recomendación? si hay recesión desde el punto de vista de las finanzas personales mi sugerencia ¿cuál es? controla tus gastos si hay recesión lo que van a fallar son negocios y ocurrirán despidos masivos cuida tus gastos no gastes piénsate lo mejor antes de gastar segunda sugerencia probablemente es un mal momento para tomar hipotecas a menos que vayas a hacer un negocio que tengas lo suficientemente claro pero si los tipos de interés están muy altos y los precios de las viviendas o de los departamentos no han caído lo suficiente entonces es mejor esperar porque la recesión provoca que los negocios fallen y que ocurran desempleos por lo tanto obliga a muchos a vender tienes que esperar hasta que caigan los precios y también esperar a que producto de esta nueva recesión comiencen a caer los tipos de interés tienes precios bajos y tipos de interés bajos para contratar hipotecas pero de momento creería que es un mal momento tercer punto invierte con inteligencia aprende a invertir aprende a que tu dinero trabaje más duro de lo que tú trabajas en ese sentido invertir con inteligencia desde mi punto de vista es invierte en empresas de calidad pero compra la calidad cuando cotiza con descuento si no sabes cómo comenzar en este tema de las inversiones pregúntamelo escribe en un correo electrónico o escríbeme un mensaje de whatsapp creo que el año 2023 será un año desafiante en muchísimos sentidos pero como en muchas ocasiones lo he dicho el éxito llega cuando se cruzan la oportunidad con la preparación la oportunidad nos llegará a todos la clave es que cuando aparezca todos estemos preparados si yo te puedo ayudar en este proceso estaré encantado ve a invertir aprendiendo escríbenos un correo electrónico ponte en contacto ¿qué tal te ha parecido este video? espero que no me haya demorado demasiado o que no haya resultado demasiado largo ¿tú qué piensas de qué va a ocurrir durante el año 2023? si crees que haya una recesión crees que a los mercados les falta por caer estás invirtiendo ya tienes experiencia invirtiendo o estás emprendiendo etcétera déjalo en los comentarios también te pido un gran me gusta si sientes que te hemos aportado valor porque de esta manera ayudas a que el algoritmo de YouTube nos posicione y podamos llegar a muchísima más gente también comparte ese contenido en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho ayúdanos a crecer nuestro objetivo es llegar a un millón de seguidores durante el año 2023 muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos en el próximo video